Muy buenas tardes amigos de las redes sociales de la página de Facebook de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo, de hecho bienvenidos a su segmento de más obras para Alto de la Alianza. Un segmento en donde conocerás mayores detalles sobre las obras que viene ejecutando la comuna distrital, la cual es liderada por el alcalde, señor Demetrio Cutipa Vilca. Hoy nos encontramos en el Parque de los Dinosaurios, en donde se viene ejecutando un nuevo proyecto, que tiene por nombre completo remodelación de ambiente de recreación activa, área verde, espacio de circulación interior y ambiente complementario, además de otros activos en el Parque Recreativo del Niño Dinosaurios, en el Distrito Alto de la Alianza, provincia de Tacna, departamento de Tacna. Para esto nos encontramos con el ingeniero Freddy Talace, quien es el residente de esta obra, para que nos pueda dar mayores detalles sobre este proyecto. Muy buenas tardes ingeniero, bienvenido a este segmento. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Ingeniero, para empezar en la entrevista, coméntenos un poco del objetivo y los trabajos que comprenden en este proyecto. El objetivo en sí de este IOR es mejorar las condiciones que existían dentro de este recinto. Al inicio del proyecto, durante la ejecución, se ha encontrado bastante deterioro, desgaste, necesidad de hacer mantenimiento dentro de todo lo que es las esculturas, los dinosaurios existentes, los pisos, los servicios higiénicos, las instalaciones sanitarias y eléctricas que existen dentro de este recinto. Como usted puede ver, prácticamente todo el recinto ya no tiene pisos existentes, debido a que todos estos han sido deteriorados con el paso del tiempo y debido a un proceso de deterioro por contenido de sales y sulfatos en el suelo, este se ha tenido que degradar. Por eso es que se está cambiando, remodelando y mejorando los pisos en esta ocasión. ¿Y qué trabajos comprenderían este proyecto? Por ejemplo, los servicios higiénicos, la remodelación, el gras sintético. Claro, empezando por lo que serían las redes sanitarias, estamos mejorando los sistemas de distribución y abastecimiento de agua para el recinto. Acá tenemos pozas, espejos de agua, tenemos dos espejos de agua, una cascada que amerita un sistema de recirculación y por tal razón se ha considerado la participación de un especialista, que es un ingeniero sanitario, para que haga todos los detalles y diseños de este proyecto. En sí, se está también mejorando lo que es las redes eléctricas, debido a que por el paso del tiempo se han venido mejorando las normativas respecto a lo que es el cableado y tipo de cable a utilizar dentro de este tipo de infraestructura. Entonces, se está renovando esas redes y también se está mejorando lo que es el aspecto de los servicios higiénicos, especialmente por dentro, en su interior, dotándolos de mejores aparatos sanitarios y desarrollando algunas mejoras exteriores también con acabados que van a permitir dotar unos elementos que vayan consigo con el objetivo, con el propósito de este proyecto. Aparte de ello, se ha mejorado todo lo que es todos los elementos de madera. Como usted puede ver, en nuestra espalda tenemos puras barandas a base de parantes de madera, pérgolas de madera, hay bancas de madera, hay mucha estructura a base de madera que debido a estos 10 años que ha tenido este proyecto, se han venido deteriorando y ahora en este momento ya los tenemos ya mejorados. Algunos de ellos se han reemplazado, gran parte en sí, y también los puentes, como ven estas estructuras de metal, son puentes de madera que han sido también retirados y ahora se van a renovar, se van a mejorar con el propósito de tener una infraestructura nueva y acorde a lo que el proyecto en sí va a establecer. También tenemos entendido, ingeniero, que este parque va a contar con dos dinosaurios mecatrónicos, siendo el primero en Tacna, ¿verdad? Así es, efectivamente el proyecto contempla la adquisición de dos dinosaurios mecatrónicos que tienen un promedio de largo aproximado entre 10 a 11 metros y un alto de 5 a 6 metros y medio en promedio. Estamos nosotros trabajando ya en la materialización de esto debido a que es una adquisición que se va a hacer a base de un proceso. Nosotros estamos formulando ya las especificaciones técnicas correspondientes para que estas dos esculturas mecatrónicas puedan llegar con el propósito que este proyecto demande. Excelente, además que sería un gran atractivo turístico también para nuestros vecinos chilenos. Así es, eso es sorprendente porque durante la etapa de ejecución muchas veces hemos atendido a personas que han venido de Chile a tocarnos la puerta y preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo va a iniciar, cuándo va a empezar este parque, no? Ha sido sorprendente para nosotros, pero en sí es algo que se está dando en la región. Excelente, ingeniero. Coméntenos también un poco sobre el área total intervenida en este proyecto. Aproximadamente son 2.800 metros cuadrados de área de intervención. Prácticamente es la totalidad del recinto. Y como vemos, son gran parte de los pisos los que se están mejorando. Se está dotando de nuevas áreas verdes a base de gras sintético y a la par respecto a modificaciones que esta nueva gestión ha planteado a través del área técnica con el propósito de mejorar, ¿no? Y se ha mejorado en sí el proyecto. Se está ampliando la capacidad de coberturas en sí dentro del recinto. Eso va a mejorar la calidad del servicio y también va a hacer que los niños y las personas que puedan venir se sientan en un espacio acorde, fresco y sin mucha presencia de calor, ¿no? Que es lo que siempre nos daña a veces, ¿no? Por supuesto. Ingeniero, también, por favor, explíquenos un poquito sobre en qué porcentaje de avance vamos. Estamos aproximadamente en un 40%, esperamos a culminación del plazo llegar al 60% de lo que es todos los trabajos físicos y hay un 35-40% que viene a ser todo lo que es adquisiciones, ¿no? Son las esculturas, entre ellos los mecatrónicos, los juegos infantiles, los pisos de gras sintético, los pisos de goma y las coberturas que van a tener este recinto, ¿no? Que son trabajos ya especializados en sí. Muy bien, Ingeniero, también es importante informar a la población sobre los plazos. Tenemos entendido que este proyecto ha iniciado el año pasado, sin embargo, la actual gestión, la cual es liderada por el alcalde, señor Demetrio Cutipa Vilca, ha iniciado de manera oportuna este proyecto para no generar mayor retraso. Efectivamente, este proyecto se ha retomado a mediados de febrero y, como lo mencioné, ¿no? Tiene 30 días de plazo iniciales y 60 días que en total dan 90 como plazo total tenemos hasta el 15 de mayo. Sin embargo, debido a las mejoras que van a existir y que es para bien del proyecto, probablemente se extienda unos 30 días más. Estamos formulando ya nosotros esos aspectos legales que darían cobertura a que este proyecto culmine con el propósito de la nueva gestión, ¿no? Dotar de mayor espacio con calidad y buena capacidad, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando nosotros. Entonces, ¿la culminación se estaría proyectando para junio, más o menos? Aproximadamente, ¿no? A la quincena de junio. Esperamos ya nosotros tener todo completo ya en esa fecha. Sin embargo, todos los trabajos civiles contemplados hasta ahora, dentro del proyecto, se va a culminar en la quincena de mayo. Muy bien, ingeniero. Ahora ya podríamos enfocar con la cámara un poquito sobre los avances. Entonces, podemos ver acá las estructuras metálicas que se han avanzado. Claro, estas estructuras metálicas por sí han estado con bastante deterioro o óxido, ¿no? Ahora ya se han hecho reparaciones, se han reforzado debido a que estructuras de metal se han reforzado con planchitas de metal. Se lo ha ahora nuevamente dado el acabado anticorrosivo y se le va a dar el acabado correspondiente para que esto pueda tener el color respectivo, ¿no? Ya se ha hecho mitad de esta estructura, falta la otra mitad. Como puede ver, se ya tiene el anticorrosivo y se le está terminando de dar el color, que es prácticamente el color que da vida a este recinto, ¿no? El color verde, ¿no? Por allá también, comentaba hace un momento, tenemos las barandas que ya se les ha puesto la madera correspondiente. Así es. Como podemos ver, hay todas las barandas que están ahí ya están acabadas. Esos parantes de madera son los que estaban completamente deteriorados, ¿no? Muchos de ellos se han cambiado, se han eliminado, y ahora estos son elementos nuevos, reemplazados. Claro, son trabajos no convencionales. Hay una situación que ha aguantado el avance, pero sin embargo, a pesar de todo ello, ya se está culminando todo esto, ¿no? Tenemos enfocado ahorita una serie de elementos de madera que en sí han sido trabajados. Son más de mil de estos elementos que, como vemos, están distribuidos en toda esta zona donde hay barandas, ¿no? Ya algunos de ellos, como ve, están ya protegidos a la espera de la etapa cuando esto ya se dé inauguración, ¿no? También podemos observar, hace un rato comentaba sobre esta pileta, ¿verdad?, que va a estar también en funcionamiento. Así es. Este es una cascada, ahí es como un velo de agua que cae desde esa superficie que está allá, sin embargo, esto estaba abandonado, ¿no? Estaba abandonado. Ahora, el nuevo proyecto, debido a la participación de un especialista, ya ha traído consigo la ejecución de lo que sería el funcionamiento de esta cascada, ¿no? Con esta junta o esta posa o espejo de agua que tenemos aquí abajo al pie. Entonces, justamente en ese sector, en esa apertura que está, vemos ahí, es donde se va a construir el cisterna, el tanque cisterna, que va a permitir recircular todo el agua para que todo esto funcione adecuadamente, ¿no? Excelente, ingeniero. Por allá podemos ver a obreros también trabajando. Vemos que ya cuentan con césped, ¿verdad? Sí, esa zona, toda esa zona que son denominados miradores, tenemos que hay áreas verdes verticales y también áreas verdes a nivel de piso, ¿no? Las que son áreas verdes a nivel de piso van a ser a base de grasa natural, ¿no? Ya estamos ya en la etapa de adquirir ese grasa natural. Todo ese sector de miradores ya va a empezar a culminarse prácticamente en la siguiente semana. Ya estaría prácticamente culminado. Como vemos ya, los avances a base de madera ya están siendo ya casi culminados en su totalidad. Excelente, ingeniero. Por acá podemos observar dos dinosaurios que también van a ser remodelados. Coméntenos también un poco sobre dónde estarían ubicados estos dos dinosaurios mecatrónicos. Un gran atractivo. Justamente estamos parados en el lugar donde van a estar esos mecatrónicos, ¿no? En ese sector que vemos allá, que es amplio, y en este sector de acá. Y van a ser todo este sector. Es un sector que en un inicio tenía una gran vereda acá por el medio, ¿no? Esa vereda, ahora con la nueva gestión, se ha retirado y se le va a dotar de espacios verdes. De tal modo que pueda, el que participe dentro de este espacio tenga un espacio mucho más abierto con la posibilidad de tener más sentido esto, ¿no? De poder circular libremente dentro del recinto y no simplemente recorrer por las veredas, ¿no? Ingeniero, podemos observar allá obreros también trabajando. ¿Qué tipo de trabajos se están realizando? Todos esos trabajos son a base de madera. Como vemos, los señores están enderezando, colocando, ¿no? Para que pueda encajar dentro de esos elementos horizontales que son tubos de metal. Y son trabajos, pues, un poco delicados, ¿no? Son martillos de madera prácticamente los que usan para poder colocar esos elementos. Sí, son trabajos no convencionales, como lo mencionábamos, que, bueno, de alguna manera ha demandado una cantidad de mano especializada. Hay dos evanistas ahí trabajando directamente y tenemos, pues, la posibilidad de, gracias de ellos, terminar todo esto, ¿no? Por allá también podemos ver ese mirador también que ya se está culminando. Así es. Esa zona es una zona donde en la parte inferior tiene una barra, una cocineta. Es un sitio donde se puede uno ir y preparar alimentos, ¿no? Lo más probable es que en la zona superior estén ubicadas todo con cobertura, esté ubicadas algunas mesas para poder repartir y servirse, ¿no?, algunos alimentos. Excelente, ingeniero. Entonces, este no solamente va a ser un parque, digamos, con juegos, recreativo para los niños, sino también va a tener un lugar familiar, ¿verdad?, para poder compartir con sus hijos, para todos nuestros vecinos acá del distrito y, ¿por qué no?, de Itacna y también de Chile. Coméntenos también, ingeniero, sobre los servicios higiénicos. ¿En dónde estarían ubicados? Los servicios higiénicos justamente son estos dos bloques, ¿no?, que parecen una especie de honguitos. Son los servicios higiénicos para adultos. Y en la zona baja hay uno similar, que es el servicio higiénico exclusivo para niños, ¿no? Se ha identificado, se ha separado esto debido, bueno, a lo que ha venido sufriendo el mundo en este tiempo, lo que es la pandemia. Se ha visto por conveniente separar lo que es niños de adultos con un aspecto ya de higiene, de sanidad y todo ello, ¿no? En eso se ha concebido este proyecto. Muy bien, ingeniero. También, por favor, quisiera que nos acompañe la cámara por allá para ver también los avances que se han realizado. Vemos ahí también un dinosaurio, que ese era, teníamos entendido antes, un museo, ¿verdad? Sí, justamente ahí había una sala de exhibición. Existía la presencia de unos elementos que tenían ciertos enunciados que hacían conocer cómo los dinosaurios se iban desde que era un huevo hasta que rompían este huevo, ¿no? Cómo se iban formando los dinosaurios. Este es un dinosaurio enterrado y como una especie de boca tenemos un ingreso. Ahí al interior tenemos todo lo que es la sala de exhibición, ¿no? Adicional a ello tenemos también otros dinosaurios que han sido adquiridos, como son los que están allá abajo protegidos ya con un plástico. Son nuevos, son esculturas nuevas, junto con unos huevos un poco para que los niños se puedan distraer, introduciéndose dentro de ello como un sitio para tomarse imágenes, para poder disfrutar de esos espacios también, ¿no? Ingeniero, coméntenos también un poquito de cuán, aproximadamente, cuántos juegos contaría este parque. Tiene aproximadamente contemplado 12 juegos. Son 12 juegos pequeños, sin embargo, estamos todavía a la espera de repente de alguna propuesta del área técnica y nosotros ya nos asimple a colaborar y mejorar todo lo que concierne en el desarrollo de este proyecto. Con todo gusto vamos nosotros a participar en cualquier mejora que esto se merezca, ¿no? Ingeniero, algo importante también que queremos dar a conocer a todos nuestros vecinos que nos ven a través de las redes sociales es cuántos vecinos y vecinas altoaliencistas vienen trabajando en este proyecto entre administrativos y obreros. Aproximadamente 19, sí. Son aproximadamente 19 personas, en promedio 4 personas que son de la parte técnica, administrativa, y los demás en un promedio de 15 personas que son obreros, que trabajan directamente en el desarrollo de este proyecto. Actualmente tenemos 12 en campo y tenemos guardianía, tenemos almacén, tenemos lo que sería seguridad y salud laboral, ¿no? Entonces, en total somos 19 aproximadamente. ¿19 ha sido su pico más alto o han tenido otro? Anteriormente ha habido 21, no ha ido más allá debido al plazo, un poquito de plazo extendido, no ameritó hacer mucho, mucha contratación. Sin embargo, en los próximos días probablemente estemos contratando un poco mayor de personal. Muy bien, ingeniero, excelente. Ya para finalizar esta entrevista, por favor, yo quisiera que usted nos dé una opinión a título personal. ¿Qué le parece que la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza venga ejecutando este tipo de obras aquí en el distrito? Excelente labor por la actual gestión, especialmente ahora que ha venido contemplando mejoras. Ha hecho muchas mejoras que son en beneficio del recinto. Y ese beneficio en el recinto va a traer beneficio en todos los que vengan a ocuparlo, ¿no? Se ha mejorado, como le digo, la cantidad de coberturas. Entonces no vamos a tener acá mucho espacio con asoleamiento, ¿no? Va a haber espacio bastante con sombra y eso va a permitir que los niños puedan jugar dentro de ese espacio sin ningún inconveniente, sin presencia de mucho calor, que eso es lo que hoy en día mucho protegemos, ¿no? O que evitamos. Así es, ¿no? Un gran proyecto sin duda que va a beneficiar a toda la población de Tacna y también, por supuesto, a nuestros hermanos chilenos que están cordialmente invitados. Una vez que este proyecto finalice. Así es, un gusto y bueno para servirlos con cualquier momento. Muchas gracias, ingeniero, por esta entrevista y por darnos mayores detalles también e informar aquí a nuestros vecinos y vecinas que nos ven a través de las redes sociales a través de esta transmisión en vivo de su segmento Más Obras para Alto de la Alianza. Vecinos y vecinas, de esta manera finalizamos esta entrevista y nos reencontramos en una siguiente edición que se realizará el día lunes donde estaremos conociendo otro proyecto más. Chau, chau.